Es una pesadilla para sus papás A veces los hijos se pende a Virginia Conoció la cor y se le cuadra a par Conoció la droga y se empezó a drogar Arrancándose la piel Siendo solo 10 Y un raro por lo que no puede tener Es una pesadilla para sus papás A veces los hijos se pende a Virginia Conoció la cor y se le cuadra a la mar Conoció la droga y se empezó a drogar Arrancándose la piel جressive Sentida El corazón Llegó a la cabra y se relajó Y se le queda a la mar Jórense sin a Dios de todo corazón contigo Conoció la El venezolano y la hay Todas Have Le ofrece la ría a los isó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.